El que más cuerdista tiene que ser el de la guitarra. Yo ahora mismo no me veo igual que hace 30 años. Estoy más calvo, me tapo un poco, he engordado, me veo mejor. ¿Por qué siempre me llevas sombrero? Yo soy más de boina, pero como venía a la televisión, pues voy a ponerme un sombrero... Te pusiste más formal. Más formal, me gusta. Y aparte que estoy totalmente... Me veo en los vídeos cuando tenía 30 años y parece otro. Yo soy el que soy ahora. Hay gente que está en plan destructivo. Yo soy una persona creativa, soy compositor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hacer canción.